Un obrar sistemático fuera de los cometidos legales de Antel por autoridades que entendemos que no tuvieron el debido cuidado por los dineros públicos, que nos costó a los uruguayos del orden de los 120 millones de dólares, con una cantidad de perjuicios económicos que se podrían haber anticipado y pérdidas, y como se sabe todo este proceso se hizo bajo un manto de absoluta confidencialidad y reserva, lo que le dio poca cristianidad y transparencia a los procesos donde se ignoraron todas las observaciones del Tribunal de Cuentas, que observó absolutamente todos los actos, no se respondió a las preguntas de los señores legisladores, se obvió el contralor parlamentario, no se hizo respuesta a lo que establecían ciudadanos y periodistas en la ley de acceso a la información pública, y además se fue por un camino de adjudicaciones directas sin licitación, se transformó la excepción en la norma, en expedientes que están incompletos, donde no existen trazas de las decisiones ni motivaciones de las fundamentaciones. Aquí hubo un accionar que la auditoría constata, que la Junta Anticorrupción dictamina por unanimidad, en la que se fue para adelante con toda intención en este proyecto, cueste lo que cueste, eludiendo las normas, los contralores, y al final del día, con gran perjuicio para la administración pública, nos costó a todos, nos sigue costando.